De visita a la ciudad del comité por el plebiscito a una votación por el no, se manifestó sobre la pregunta y la respuesta del presidente a esta iniciativa. El presidente no puede hacer la pregunta que le dé la gana. En un régimen democrático todo está arreglado y ese es el marco dentro del cual se debe mover el presidente. En segundo lugar, la pregunta que el presidente anunció es mentirosa, induce la decisión del votante e irrespeta a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dijo que no se puede preguntar sobre la paz, que es un derecho. Pregunte sobre el acuerdo y Santos quiere preguntar sobre las dos cosas. Conclusión, viola la decisión de la Corte Constitucional. De ganar el no, esto manifestaron los opositores de los acuerdos. Es muy importante señalar que en un plebiscito lo que decida el pueblo es obligante para el presidente, es una orden para el presidente. Si él sí gana, ¿cuál es la obligación que el presidente adquiere? La de implementar los acuerdos. Y si él no gana, ¿cuál es la obligación que adquiere el presidente? La de renegociar los acuerdos. Es que el plebiscito es un mecanismo mediante el cual el pueblo decide. Y el soberano es el pueblo, no el presidente de la República. En la eventual manifestación por el no al plebiscito, se cruzarán con las campañas presidenciales. Si él no gana, vendrá una etapa de renegociación de los acuerdos y por supuesto que ese proceso podría coincidir con la campaña presidencial.